No recuerdo la alegría, o como se fuera hoy No hay nadie como ella, ni siquiera la encontró Recuerdo de un día, pero no me esperaste Fue mi primer orden, pero ahora escribo su canción No hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la manguera en que me cena Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte, por las noches, voy a amarte Sin reproches, te voy a extrañar En la tempesta, y aunque existan mil razones Para renunciar, no hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio, la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas cuando estamos juntos Por la tudora, sin para no dejar Sin para no dejar Sin para no dejar No hay algo más Inesplicable como su mirada Inigualable como la manguera en que me espera Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin relojes Te voy a extrañar en la tempestad y aunque existan mil pasores para renunciar Voy a cuidarte por las noches y voy a amarte sin relojes Te voy a extrañar en la soledad y aunque existan mil pasores para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero nadie más No hay 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 nadie más, no hay nadie más Es que a ti, para mí, es así Todo lo que haces tú me haces feliz Me haré Me haré